La del moño colorado Me trae todo bien mareado La del moño colorado De todas las que conozco a ninguna quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo pasear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Si la miro bien cerquita empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado La del moño colorado De todas las que conozco a ninguna quiero más Con la del moñito rojo me quisiera yo pasear Ya parece que le digo que no la puedo olvidar Si la miro bien cerquita empiezo a tartamudear La del moño colorado Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado La del moño colorado La del moño colorado Me trae todo bien mareado Me trae todo bien mareado La del moño colorado Me trae todo bien mareado 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 Gracias por ver el video.